Tengo ganas de tocarte todo tu cuerpo Ser al lado de las largas horas y el tiempo Para poder detenerme cada segundo Y tener la dicha de seguir recorriendo Tu cuerpo desnudo y hacerte el amor En tus bellos ojos he encontrado ese brillo Y en tus labios el sabor que tanto me gusta En tu cuerpo la pasión que llevo encendida Y tu alma me provoca algo que me asusta Que me está atrayendo y creo que es amor No encontraba la manera de hacerte extensos Todos mis deseos y mis más bellos sueños No sabía como decirte cosas hermosas Y por eso te lo digo en esta canción Te amo Te amo Espero que también tú sientas lo mismo Que necesites para vivir mis besos Te amo Te amo y quiero proponerte una cosa Si estás de acuerdo Quiero hacerte el amor Por eso te amo No he encontrado ese brillo, y en tus labios el sabor que tanto me gusta En tu cuerpo la pasión que llevo encendida, y tu alma me provoca algo que me asusta Que me está trayendo, y creo que es amor No encontraba la manera de hacerte extensos, todos mis deseos y mis más bellos sueños No sabía como decirte cosas hermosas, y por eso te lo digo en esta canción Te amo, y espero que también tú sientas lo mismo, que necesites para vivir mis besos Te amo, te amo y quiero proponerte una cosa, si estás de acuerdo quiero hacerte el amor Tengo ganas de tocarte todo tu cuerpo, ser aliado de las largas horas y el tiempo Para poder detenerme cada segundo, mi vida y hacerte Te amo, y quiero que también te amo, y quiero que también te amo ¡Gracias por ver! Gracias.